¡Arriba la palma que sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente Con artileres y con tinta china nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta Con papel de cigarrillo fabricamos dos anillos, robamos flores en la galería mientras tu loca reías y caímos en el sueño tan difícil de alcanzar. ¡Sigue tu camino! ¡Siempre será el mío! ¡Sigue tu camino! ¡Y así vivir será! ¡Será como tú quieras! Para adelante, para adelante, para adelante. Era mejor morir de amor. Subiremos la autopista hacia el oeste, me decía. Podrías mirar el horizonte y ver el sol cuando se esconde. Nos dejamos sobre un puente y aprendimos a volar. ¡Sigue tu camino! ¡Sigue tu camino! ¡Siempre será el mío! ¡Sigue tu camino! ¡Y así vivir será! ¡Será como tú quieras! Asi, mi amor, será mejor morir de amor.. ¡Porreme, amor, 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 amor! Excelera vraiment, amor, amor, amor. No, 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 no.